hola qué tal amigos y amigas bienvenido a este nuevo vídeo y aquí vamos a aprender todo absolutamente todo sobre los formatos de celdas lo vamos a hacer de una manera diferente una manera didáctica una manera simple y sencilla mediante un ejemplo el cual vamos a abarcar todos los formatos de celdas que podemos aplicar y que les van a servir mucho a ustedes como pueden ver tenemos acá un ejemplo donde aplicamos todos los formatos de celdas y acá tenemos la información el cual tenemos que volver a colocarlo de esta manera igualito entonces cómo sería sencillo empezamos el formato de celdas básicamente se abarca en inicio en la pestaña de inicio y esta parte que señal que estoy desplazando me son los formatos de condicional que lo que me va a servir a mí personalizar cada celda entonces empezamos acá dice aprende el formato de celdas entonces como podemos observar nos seleccionan lo que utilizan en este caso tienen cursiva está centrado y tiene combinación de celdas entonces acá escribimos aprende el formato de celdas aprenda el formato de celdas para que me quede hasta la columna j mira que selecciona la columna b hasta la j entonces seleccionamos la columna b hasta la j y nos vamos para combinar de celdas también me dice acá que la fuente es art black y tamaño 16 está acá nos dice el tamaño de la fuente entonces hacemos lo mismo nos vamos para y buscamos air black y tamaño de la fuente que era 16 qué color tiene tiene color está en cursiva entonces colocamos y chuleamos cursiva y me dice que es color rojo entonces acá donde está el A es donde podemos seleccionar el color de la fuente y pulsamos acá y nos va colocando el color que deseamos en este caso queremos el rojo y me dice que el color de fondo es el verde entonces acá donde está la pintura podemos ver color de relleno pulsamos clic y buscamos el color que deseamos en este caso es el verde también vemos que tiene color de bordes tenemos tiene unos bordes de color negro entonces para colocar ese borde nos vamos para aquí donde dice dibujo bordes y si vemos tenemos diferentes tipos de bordes en este caso el que vamos a utilizar es este en negrilla que es un borde cuadrado grueso seleccionamos lo que donde queremos que aparezca ahí bordes y bordes de cuadrado grueso perfecto ahora vamos para la segunda parte donde vamos para colocar este planillo entonces como vemos tiene combinación de celdas desde la columna en la columna b desde la fila 4 hasta la 15 entonces hacemos lo mismo combinamos las celdas hasta donde dice mariana combinamos y automáticamente la combina y escribimos planillas ahora como colocamos que sea horizontal planillas que sea vertical nos vamos para donde dice alineaciones en esta parte de acá y aquí en la orientación buscamos la que se hace que es girar texto hacia abajo y me la organiza me dice que el tamaño es Calibri 16 la fuente es Calibri y el tamaño es 16 entonces está en Calibri tiene negrilla y cursiva aplicamos negrilla y subrayado y me dice para que quede centrado entonces nos ubicamos acá en centrado y centrado ahora como miramos acá está rojo entonces colocamos que sea rojo y negrilla color rojo como podemos observar acá planillas ocupa toda la celda combinada entonces para que podamos organizar eso nos vamos para aquí se nos abre una pestaña donde dice alineación acá al lado derecho y presionamos y nos dirige al formato de celdas presionamos acá donde dice orientación texto presionamos clic ahí y presionamos aceptar automáticamente él ya lo distribuye en este caso porque no se alcanza a ver porque si vemos que la columna A4 es más grande que las demás filas la fila A4 es más grande que las otras entonces nos dice que el tamaño es 31,50 vamos a hacer lo mismo acá vamos seleccionamos esta fila y dejamos acá donde está el borde presionamos y lo bajamos hasta 31,50 hasta 31,50 y ahí incrementamos el ancho de la fila celdas ensch